Música Bueno pues me encuentro en compañía de 5 talentosos chicos y chicas que bueno protagonizan la película esperadísima High School Musical del Desafío y están aquí en Hot para Rodilla Mesén me da mucho gusto que estén con nosotros Muchísimas gracias Y quisiera comenzar por preguntarles esta película se está haciendo la misma versión pero en Argentina Así es ¿Han algún tipo, no de competencia pero sí como tal vez de darle un sello propio mexicano a la película? Bueno debe ser, debe ser porque son países diferentes entonces aunque los directores los dos son argentinos se buscó que cada película fuera identificable para el público de cada país correspondiente no hay una competencia como tal, son dos películas hermanas que se hicieron con algunas semanas de diferencia se utilizaron las mismas locaciones hubo cambios en el guión, tal vez la música es totalmente diferente pero esto es porque las películas van dirigidas a países diferentes entonces por eso es que tienen todas estas diferencias muy marcadas ¿Me podrían decir por qué filmaron en Argentina una película que se supone que sucede en México? Claro, mira lo que pasa es que como te decía Cristóbal el proyecto se hizo como un proyecto hermano al de Argentina obviamente también se habría hecho el de Brasil simplemente que en Brasil el programa de televisión comenzó después esto es una franquicia que comienza con High School Musical en Estados Unidos y que bueno ahora Disney Latinoamérica quiso hacer su versión para cada país entonces al ser un proyecto tan grande los directivos quisieron que se trabajara en las mismas locaciones y todo para que la energía fuera doblemente grande, ¿me explico? a pesar de que el elenco es uno para cada película bueno pues la gente de producción, la gente que estuvo ahí seleccionando los lugares, las locaciones estuvieron pensando en ambas películas lugares que funcionaran como México, lugares que funcionaran en Argentina entonces por eso es que se hicieron juntas y allá La preparación y el montaje de las coreografías y toda la educación vocal que necesitan es bastante demandante, ¿cómo fue este proceso para que lograran el resultado final que podamos ver en la pantalla? Pues nos empezamos a preparar, bueno yo creo que desde High School te vas enriqueciendo cada cosa que vas haciendo es experiencia que se te va juntando digamos para este proyecto de la película pero más enfocado a la película pues ya fue en Argentina cuando realmente empezamos a trabajar con el director ciertas escenas que necesitaban ensayo a ensayar las coreografías para la película, a grabar las canciones a ensayar ya en los sets de filmación yo creo que ahí empieza el verdadero desafío y pues los ensayos duraron aproximadamente tres semanas digamos que la preproducción y pues estuvo pesada porque pues eran coreografías que había que montar aparte de nosotros, montárselas a todos los bailarines y después bueno incorporarnos nosotros a ellos y ellos a nosotros para que se viera unificado realmente el día de la filmación era complicado porque éramos alrededor de cien yo creo cien bailarines más nosotros más los estos sí, era mucha gente entonces yo creo que ya estando ahí bailarines, extras, el elenco, la producción o sea es mucha gente y tienes que estar muy concentrado porque pues si son demasiadas cosas que hacer al mismo tiempo oiga normalmente cuando uno está en la escuela existen ciertos roles que uno juega ¿no? quizá estereotipados ¿no? por ejemplo podemos ver la película ¿no? la matada, la popular, el deportista ¿qué poder jugaban ustedes cuando iban a la escuela? uy fíjate que el mío era totalmente diferente porque ahora en la escuela me toca ser el artista que diario está metido en todos los proyectos ya sea musicales, obras de teatro, la recitación para la directora, todo eso yo en la escuela la verdad es que pasé por una etapa donde fui bastante tímido tenía poquitos amigos y entonces de repente era como muy introvertido y ahora bueno pues nada que ver ¿no? con el personaje yo contradictoriamente era la matadita o sea de verdad, de verdad yo siempre he sido súper aplicada y siempre si tengo examen me ponía a estudiar dos semanas antes de mi examen final o sea siempre, siempre trataba de hacer las cosas perfectas y bien ¿no? entonces a Luli en ese lado no me parezco en nada bueno yo también todo lo contrario, era yo en la escuela era de que súper relajienta, líder me ponía a organizar despapalles y guerritas de papeles y hacía muchas cosas, hasta los últimos dos años no pero de ahí en fuera siempre fui la líder, la que organizaba el relajo y la verdad las matemáticas no eran como ni fuerte, no como en la peli en mi caso creo que también un poco como Fer, un poco introvertido me gustaba mucho dibujar, yo me la pasaba dibujando en las clases todo el tiempo y el hecho de que no era muy deportista, tengo que confesarlo me gustaba porque me gustaba estar con mis amigos pero el hecho de cantar y todo esto creo que era como la oportunidad que tenía en la escuela y creo que muchos de nosotros lo comparten la oportunidad de salir ¿no? de mostrarte si eres un poco introvertido en el salón cuando había algún festival o un concurso de canto, de baile ahí aprovechabas para lucirte y que todo el mundo supiera ¿no? que tienes cosas que mostrar si, no yo en la prepa me iba más por... no, en la secundaria jajajaja jajajaja me iba más por, este, con los deportistas ¿no? este, de que en los extracurriculares, este, en el futbol y bueno y a la vez era también como neutro ¿no? no me iba todo el tiempo con un grupito, estaba como que con todo el mundo, me llevaba bien pero, me cargaba un poquito más hacia lo deportista ¿podrían cantar un pedacito de alguna de las canciones? ah, claro vale, un pedacito de la última, al 3 1, 2, 3 quiero actuar, cantar, no parar de bailar tienes que venir y soltarte más más, 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 el show va a comenzar actuar, bailar, cantar jajaja pues aquí los tienen los talentosos chicos de High School Musical El Desafío ya se encuentra en todos los cines de este país así que no se pierdan esta gran película de Walt Disney Pictures Latinoamérica y están en exclusiva para Jot a través de ProDiMC ¡Cómprenme el disco!